Pues nuevamente en la voz de nuestro gran amigo Ayala Este tema conocido, dice así Cheparita de mi vida Qué ganas tenía de verte Con madres la consentida Naciste para quererme Cheparita de mi vida Qué ganas tenía de verte Con madres la consentida Naciste para quererme Cheparita de mi vida 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 La vecina y el frente Quién es su panadería A dos casados les venden Quién es su panadería A los casados les venden Y a los troneros les fían La culpa tiene el muchacho Que le ha nacido en el campo La culpa la tuve yo Por verte querido tanto Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Música Ya cumpliste los quince años Música Y no me das tu hermosura Música La fruta de comerse cuando se encuentra madura Música Ya cumpliste los quince años Música Y no me das tu hermosura Música La culpa la tuve yo Por verte querido Música 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 ese aplauso